Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a Pasteles Gelatinas y Algo Más. En esta ocasión les traigo una receta clásica de los tacos dorados con papa y rajas. También haremos unos de pollo hervido. Bueno, para empezar vamos a hervir las papas. Cuando estén cocidas las vamos a dejar enfriar. Una vez que estén tibias, no totalmente frías, les vamos a quitar la cascarita y las vamos a machacar con sal. Aquí les mostraba que para saber si están cocidas hay que insertar un cuchillo o un tenedor. Una vez que se deslice fácil, esto significa que está cocida. Claro que eso lo haremos en una olla cuando esté hirviendo. Y en esta olla llevaremos dos cucharaditas de aceite para freír unas rajas con cebolla. Estas las ocuparemos para combinarlas o mezclarlas junto con la papa que ya tenemos cocidas. Las vamos a citronar muy bien. Les vamos a agregar un poco de sal y pimienta. Y vamos a estar aquí moviendo hasta que se queden cocidas. Mientras se está cociendo las rajas con la cebolla, vamos a machacar las papas. Agregamos sal y con un machacador de papas pues todo va a ser más fácil. reservamos y ahora vamos a agregar la sal y la pimienta aquí a las rajas con cebolla. Ya casi van a estar cocidas para agregar las papas. aquí vamos a estar mezclando muy bien que se integren las rajas y después vamos a retirar del fuego para que se enfríen y podamos ocuparlas para el relleno. ahora apagamos el fuego y dejamos enfriar. Por este lado tenemos unos tomatillos verdes con chiles, cebolla y ajo donde ya los hemos servido. Dejamos enfriar un poco. Con poca agua los llevamos a licuar y sal. Esto va a ser la salsa bien sencilla, una salsa verde con la cual estaremos acompañando los tacos. Aquí puedes agregar un aguacate y te prepararías una salsa de aguacate. y bueno yo nada más estoy preparando la salsa verde, la reservamos. Necesitamos tortillas frías, las cuales las vamos a calentar un poquito para que estén manejables a la hora de enrollar. Esos son los dos rellenos que vamos a ocupar. Y bueno necesitamos unos palillos para poder detener los tacos y no se vayan a desbaratar a la hora de que los vamos a estar friendo. Agregamos en una esquina la cantidad del relleno que nosotros queramos y empezamos a envolver. Los tacos dorados los puedes hacer de cualquier relleno. Puede ser de atún, pescado, de carne roja, de cualquier otro relleno que siempre y cuando sea un poco seco, que no escurra para que se pueda freír. Y bueno, cuando tengamos dos taquitos los vamos a unir con un palillo para poder detenerlos y no se desbaraten. Y así los estaremos llevando a freír. Continuamos envolviendo. Puedes poner una cantidad grande, una cantidad pequeña, la que tú gustes. Si sientes que se les va a salir el relleno, pues agrega menos relleno o menos cantidad de guiso. Y continuamos. Vamos a terminar con nuestro relleno y las tortillas. Tengo aquí una cacerola con aceite y de este lado tengo un escurridor con una servitualla para escurrir los tacos a la hora de que se vayan dorando. Y bueno, pues ahora vamos a agregar... Vamos a esperar que se caliente un poco la olla. Agregamos una cantidad considerada de aceite para poder empezar a freír. Como la olla ya estaba muy caliente, así que el aceite, como es poco, ya está suficientemente caliente para empezar a freír los tacos. Vamos a agregar unos cuantos que estén un poco separados para que no... para que se cozan más pronto o se doren. Para esto también necesitas lechuga finamente picada, queso rallado. Pues la salsa ya la habíamos preparado y sería todo para acompañar los taquitos. Una vez que se hayan dorado de la parte de abajo, les damos la vuelta, los dejamos unos minutos hasta que estén dorados y los vamos a retirar. Así vamos a seguir con todos los demás tacos que tengamos hasta terminar. Si hace falta agregar aceite, estaremos agregando. Aquí me hacía falta un poco de aceite, ya que la primera vez que vacía era muy poco. He agregado un poco más para que sea suficiente, ya que estaremos friendo varios tacos. Con la penaza que tenemos aquí, pues es más fácil de... de ayudarnos a acomodar los tacos para no quemarnos. Una vez que tenemos ya todos los tacos dorados, es momento de emplatar. Bueno, aquí yo los tengo. Simplemente les vamos a retirar el palillo y vamos a acomodar una cantidad de tacos, los cuales nos vayamos a comer. Tengo la lechuga, el queso, la salsa y una crema también. Que es... he puesto en esta bolsita para que sea más fácil agregársela. O se vea más vistoso a la hora de que se la agreguemos en la parte de arriba. Puedes poner una cama de lechuga y después agregar los tacos. O una cama de salsa, como tú gustes. Aquí vamos a agregar la lechuga, luego el queso, el crema y salsa. Y eso sería todo. También podemos acompañarlo con un poco de aguacate y tomates rojos. O algunos rábanos, como a ti más te guste. Alguna ensalada de nopales podría ser también. Ya que esos son unos antojitos que los puedes acompañar con lo que más gustes. La salsa va a ser a tu gusto. Puede ser verde, en este caso es verde. Pero igual puedes preparar una roja. Y pues así quedaría nuestro delicioso platillo. O nuestro antojito. Espero que les guste esta receta. Bien sencilla, clásica. Y bueno, pues esto sería todo. Nos vemos para el próximo video. Si te gusta el contenido de este canal, te invito a suscribirte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!